El gobernador de Antioquia ya había respaldado la propuesta del expresidente Álvaro Uribe, que consta de que un millón de antioqueños aporten de a un millón de pesos en calidad de donación o préstamo para recaudar el billón de pesos que hace falta para la finalización de las vías al Pacífico y el túnel del Toyo. Anticipo que será un fondo de inversiones colectivas administrado por la fiduciaria central, que es una filial de la IDEA, y cualquier ciudadano podrá hacer allí un aporte. El mandatario de los antioqueños aseguró que todavía están definiendo si el dinero de los aportes recibidos se destinaría específicamente al túnel del Toyo o a otra conexión vial. Estamos determinando si esa aplicación tendrá una destinación exclusiva para cubrir los 650 mil millones de pesos que hace falta que ponga el Gobierno Nacional en el túnel del Toyo y hacer el intercambio vial para conectar a Olombolo con Pacífico 2. El Gobierno de Antioquia volvió a afirmar que con o sin el apoyo del Gobierno Central buscarán terminar las vías de cuarta generación en el departamento.